Irnos al Centro Cultural, algo que pasó hoy en horas del mediodía, conferencia de prensa, donde el Intendente Luque anunció una serie de obras que tienen que ver con, de alguna forma, arreglar cuestiones de muchos años, ¿no?, en distintos barrios de la ciudad. En realidad anunciaron las licitaciones, mucha gente que va a ser beneficiada, sobre todo en barrios de Zona Norte, hoy nos hablaba la gente de Manantial Rosales, por ejemplo, muy contenta con estos anuncios porque son obras que se esperaban hace tiempo y que finalmente se van a desarrollar. Anunció hoy las licitaciones el Intendente y lo escuchamos. Uno a veces no mide la importancia y la magnitud de lo que estamos llevando adelante en estos tiempos que estamos viviendo, en donde lamentablemente este centro cultural tendría que haber quedado chico para llevar adelante semejantes licitaciones por cerca de 400 millones de pesos en obras con recursos económicos exclusivamente de los comodorenses. No sé si hay muchos registros en la historia en donde se esté licitando la magnitud de los recursos económicos que se están haciendo en este momento, con la cantidad de mano de obra que se está generando. Quiero poner en contexto lo que estamos haciendo. Les decía que seguramente en épocas normales hubiéramos tenido a toda la gente del deporte acompañándonos por las dos obras que estamos llevando adelante, tanto el Hotel Deportivo, que comenzó en la época donde Carlos era intendente, Carlos Linares, y Otar estaba como presidente del Ente Comodoro Deportes. Y bueno, después hay obras que para mí son fundamentales y que nos comprometimos con los comodorenses cuando decidimos presentarnos junto con Otar para llevar adelante los destinos de la ciudad. Y más allá de los momentos de pandemia que estamos viviendo, donde prácticamente pareciera como que todo hay que ponerlo solamente en etapa de lo que se está viviendo en general, nosotros entendemos que la ciudad sigue siendo una de las ciudades más pujantes de la Argentina y lo está demostrando con este tipo de cuestiones, donde tenemos una enorme cantidad de desafíos por delante y los estamos cumpliendo.